Hola chicos, bienvenidos a este reactivo de la parte de estructura y manejo de la lengua de la guía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo soy la profesora Itzel y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Antes de comenzar este video, quiero recordarte que aquí abajito en la cajita de descripción, te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a la plataforma de Univetas, donde solo tendrás que hacer un pequeño registro para que tengas material de manera gratuita de esta universidad. Sé que te va a gustar muchísimo porque hay material pues para que te ayude a estudiar, mejorar en tu examen de admisión y vayas súper preparado. Y ahora sí, vámonos con el reactivo, que dice lo siguiente. Lee el siguiente párrafo, vámonos despacito. Federico, con su sempinterno sarcasmo, nos recordó un día del mes de octubre de 1966. Nos escapamos de la escuela a instancias de Gabriel. Nuestro objetivo era llegar hasta el río Cachabal, distante unos 300 metros de nuestro centro de estudios. El propósito era darnos un chapuzón y volver antes de que terminara el periodo de recreo. Gabriel, como siempre, iba delante de los demás. Muy cerca del río se nos perdió de vista y cuando estábamos por llegar a la poza donde nadábamos, lo vimos aparecer de vuelta en un recodo. Venía corriendo como nunca lo había hecho. Detrás, muy cerca de él, se percibía visual y sonoramente un torete presto a embestirlo. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos pide. Selecciona los sinónimos de las palabras en negritas. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, pero que se pronuncian diferente y obviamente se escriben diferente, pero el significado es lo mismo. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Ahora, la primera palabra que tenemos aquí es sempiterno, sempiterno. Luego instancias, instancias, chapuzón. Esas son las tres palabras. Vámonos ahora a ver los sinónimos. Aquí más que nada lo que yo te recomiendo en caso de que porque, por ejemplo, aquí hay unas palabras que no conocemos o si tú las conoces súper bien, pero en caso de que no conozcas esas palabras, yo te recomiendo que en tus incisos tú tomes las palabras y las sustituyas en tu texto. Se tiene que escuchar bien, tiene que tener coherencia y tiene que tener un significado pues parecido, ¿no? Por ejemplo, aquí, si tú no conoces el significado de la palabra sempiterno, sempiterno, si tú no conoces el significado de esta palabra, que para empezar está medio extraña de pronunciar, entonces lo que vamos a hacer es tomar estos que están aquí y vamos a ver cuál queda mejor. A ver, Federico con su, vamos a ver, perpetuo, la primera palabra es perpetuo. Federico con su perpetuo sarcasmo, bueno, si queda perpetuo es algo como que siempre está ahí, ¿no? Eterno puede ser una opción. La siguiente es eterno, Federico con su eterno sarcasmo, eterno también podría ser una opción, pero ahí como eterno, como que no me súper encanta eterno sarcasmo, me gusta más perpetuo. Vamos con el inciso C. Federico con su efímero sarcasmo, efímero es algo así, que se acaba súper rápido, y no, más que nada va como algo que siempre está ahí, algo perpetuo, de hecho. Este no me gusta, y singular también quedaría. Federico con su singular sarcasmo. Muy bien, aquí ya podemos ir eliminando lo de efímero, porque no es algo como rápido, y vamos a ver el inciso B, eterno también, como que eterno ahí, eterno sarcasmo, no me súper encanta cómo queda ahí la relación. Ahora, estamos entre la A y la D. La siguiente palabra es solicitud y organización. Vamos a ver cuál queda. Nos escapamos de la escuela A, en vez de instancias, a solicitud de Gabriel. En vez de instancia, solicitud. Nos escapamos de la escuela A, solicitud de Gabriel. Queda bien. Y el otro dice organización. Nos escapamos de la escuela A, organización de Gabriel. Bueno, vamos a ver la tercera palabra para ya quitarnos de dudas. El propósito era darnos un chapuzón. Nuestro propósito era darnos una inmersión, como que se escucha medio extraña inmersión, o zambullida. Queda mejor zambullida, que de hecho es el sinónimo de chapuzón. Ahora vamos a ver cómo se escucha casi todo el texto. No lo voy a leer todo, pero voy a leer hasta este punto, para ver cómo se escucha con los sinónimos. Federico, con su perpetuo, se me había olvidado. Federico, con su perpetuo sarcasmo, nos recordó un día del mes de octubre de 1966. Nos escapamos de la escuela A, solicitud de Gabriel. Nuestro objetivo era llegar hasta el río Cachabán, distantes unos 300 metros de nuestro centro de estudios. El propósito era darnos una zambullida, y sería una. No un, una zambullida, y volver antes de que terminara el periodo del recreo. Se escucha bien, tiene coherencia, sigue bien el texto, así que la respuesta, pues ya la pusimos aquí, es el inciso A. Eso yo les recomiendo en caso de que no sepan el significado de alguna palabra. Bueno, que nosotros hagamos esto, que tomemos las palabras de las opciones, y la que se escuche mejor, la que tenga mejor coherencia, y que no se escuche el texto como medio extraño. Y terminamos con este reactivo. Recuerden que son 50, entonces todavía nos hace falta, pero ya es muy, muy poquito los reactivos que nos hacen falta. Y recuerden suscribirse al canal de Univectas, activar las notificaciones para que sepan cuando se sube un nuevo video también. Nos vemos en el próximo reactivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!